Yo creo que esa mujer tiene que ser dulce, pero también atrevida. Atrevida me refiero a que sea extrovertida, a que sea chapa la vez. Con todo el gusto de parte de la policía del flow, por aquí es del futuro que es muy terrify. Usa a Mario soñador haciendo cosas con puertorriqueños ya, nada, una locura de verdad. Aportándole un poquito a la cultura del reggaetón, la Lebrat, Tiny, la gatita en la calle. Bueno, hermano, de Futurista tiene un sonido también old school, porque a esto le incluimos a mi nuevo single Tiny. Tiny es una pieza clave para el reggaetón, en realidad es una leyenda viviente. La gente que sabe de reggaetón y buena música sabe que Tiny ha hecho canciones como, bueno, Calladita de Bad Bunny, que ha hecho temas de Wisin Yandel, Mayor Que Yo, ha hecho cosas con Lumi Toon, de verdad es de la escuela de Lumi Toon, Tiny Toon. Y yo creo que es algo que es súper importante para el reggaetón, por lo menos para mí un artista nuevo, un artista que está en el colegio escuchando música de Wisin Yandel, de Dari Yankee y Don Omar, soñando un montón en hacer un tema con un productor de estos de Puerto Rico. Yo creo que es una satisfacción súper increíble, es como graduarme de la escuela de reggaetón en realidad. Para esta oportunidad hacemos reggaetón porque la gente está pidiendo eso en la actualidad, los jóvenes necesitan buenas letras por medio del ritmo que a ellos les gusta, entonces yo creo que somos eso, somos portadores de mensajes y sabemos la importancia que tiene eso de transmitir un buen mensaje. Son los niños los que están escuchando todo el tiempo las canciones y los que están conectados con nuestros canales de YouTube. Yo creo que Lalo entrega eso, como esa dulzura por medio de canciones bonitas y como una analogía entre cómo una mujer puede ser una gatita, puede ser así de dulce también, cómo puede ronronear, cómo se hace las uñas, la discoteca, todo eso, cómo te gatea. Entonces yo creo que se trata un poco más de jugar un poco con la música, se trata de recrear también el ambiente y de cambiar un poco el juego de que la gente siempre está acostumbrada a esas historias normales o a denigrar a la mujer. La gatita entrega eso, entrega un color bonito porque es refresco para todo el mundo. Y bueno, y hacerlo junto a Tiny que es una leyenda del reggaetón viviente. Yo crecí con su música y ahora ser parte de esto para mí es una locura, es otro sueño talladito ahí. La canción empezamos a hacer la distancia y yo creo que lo más bonito es conectarse ya con el artista desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso fue lo que pasó, que yo era muy fan de los beats de Tiny, de todas las producciones. Yo creo que y todo lo que ha hecho junto a Wisin Andela, a Gary Yankee, yo creo que eso haría ya que Lalo fuera como un conocedor de todo ese flow. Pero ya yo sabía más o menos cómo tenía que romper y de qué manera hacerlo. Pero esta canción la escribimos al lado de Yera Music, que es de mi fórmula de los Tropical Minds. Y no fallamos a la hora de hacerlo porque es un tema actual, como te decía, es como una analogía de una gatita con todas las mujeres que suelen ser felinas en la discoteca y en la intimidad. Yo creo que eso es hasta bonito. Yo creo que esa mujer tiene que ser dulce, pero también atrevida. Atrevida me refiero a que sea extrovertida, a que sea echada para adelante. O sea, esas mujeres que en la discoteca son las que te sacan a bailar, que te sacan de una manera sana, de una manera bonita, pero súper misteriosa. O sea, los gatos también son súper misteriosos y son así como a la vez también son tiernos, son como melosos. Pero hay mujeres que tienen eso y eso quería como involucrar también. Y la actualidad es que ahora los chicos están haciendo como muchas figuritas en las uñas y todo eso. Incluso hasta yo me hago las uñas, ya se me han quitado un montón, pero es eso. Es entregarle a la gente lo que está pasando en el mundo. Porque Lalo es muy actual, Lalo siempre le entrega a la gente cosas que no es lo mismo de lo mismo. Entonces yo creo que con todo lo que está pasando también es un poquito recrear y darle fantasía a todo eso. Y ver a Lalo en una situación diferente. También el reggaetón ha cambiado mucho. Yo creo que también la gente está acostumbrada a ver el típico video con mujeres y carros lujosos y discoteca o un amor dentro del colegio. Cosas así, pero nadie se imagina un amor dentro de una cárcel. Entonces yo creo que la apuesta también está un poco chévere y yo creo que eso le ha gustado mucho a la gente. Ya son un millón de visitas en cuatro días. Eso quiere decir que la gente se ha conectado un montón con el video. No, de verdad uno cuando hace las canciones uno las hace con mucho amor, pero no se da cuenta que hay tantas personas ahí conectadas con eso, ¿sabes? Como que la gente también se conecta no solo con la música, sino también con el flow. Yo creo que la gente se ha conectado un montón con el radio fashion de Lalo porque sí que le apuesta mucho a la moda. Y eso también es súper importante, entregarle a la gente un contenido claro, un contenido que sea completo. Claro que sí, se trata también de complementarlos a ellos, de cosas que le hacen falta. Yo creo que la gatita es una necesidad para los oídos. La gente está esperando esos reggaetón bonitos, reggaetón con amor, pero con calidad. Reggaetón que en ganas de bailar. Ahorita la actualidad son las redes sociales. Yo creo que esta cuarentena ha dado para potencializar una nueva era virtual. Que se dediquen también a las cosas más importantes que nunca quisieron dedicarse. Por lo menos yo soy de esas personas que hacían las canciones, pero como que a veces no las terminaba y quería arrancar otra y otra. Entonces yo creo que lo más importante de eso es detallar cada cosita que antes no podías hacer. Es el momento para hacerlo. Yo creo que ahora hay que perder tiempo, hay que aprovechar este tiempo. Yo saco a provecho para hacer 20 canciones. Yo 20 canciones en todo este tiempo que llevo de cuarentena. No he perdido para nada el tiempo y todas las he terminado. Me he dado cuenta que yo soy un poquito más perfeccionista de lo que creía. No he perdido para nada el tiempo. Gracias.